SINALOA SINALOA Y si las cosas van a ser a mi modo, van a ser de la siguiente manera, mi Ánimo ya, ánimo ya, ánimo ya Qué bonito soy hoy, qué bonito, qué bonito, qué bonito SINALOA SINALOA ARRIGO LOS COSAS SINALOA 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 Y ARRIGO INPLÍANZA Y SINALOA SINALOA NESTO SINALOA EN LA ALDO Y SINALOA Y SINALOA Y SINALOA Y SINALOA SINALOA Y no soy así Pero me siento con el teletro y sin serón Al decirte ¡Arriba Poza Rica, cabrones! Que soy yo, que es padre, que no tengo ar Que digo vestidas cuando llego, tal y desplazando Noches brotas, vinte, escuchando bandas con whisky, lojera Pero soy así Y así soy feliz Y si no te gusta a ti Ya puedo decirte, puedo crecer Por el condenante que puedas hacer Escocia mi vida Y tírate a perder, chiquitita linda ¡Arriba Poza Rica! No puedo crecer, te hago que no te nego Y no tu dinero Sino de ser esa persona muy bien aplicada con brindas Y arriba las viejas cabronas chiquititas Que soy un despares que no tengo mar Que digo mentiras cuando llego cariño Pues cuantas noches con otras tuites Escuchando a las tuaves y lo quiero Pero soy así, así soy feliz Y si no te gusta a ti Te puedo decir y te quiero ofrecer Corre con esta vez, ¿de qué puedes hacer? Escúchame Ir a te aperecer Buenas noches, ¿cómo estamos? Arriba Costa Rica, Veracruz, chiquitita Que levanten la mano todas las mujeres que vinieron solteras esta noche Chiquitita, sabacita Para todas las mujeres solteras así te quiero yo chiquitita Esa es una linda y dice Y dice Los temas que nos han hecho éxito Queremos que nos coche bien fuerte en Costa Rica Esa escoche Una gracia de invito por tuve la cultura Y cariño en Costa Rica ¡Arriba las mujeres! Sí, 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 sí ¡Ay, sí, 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 La mesa a largo plazo, en la casa con un carregante y los niños jugando Y todo el tiempo como un pobre tonto yo pasaba de liradero Mientras que tú vivías con otro, otro que al oído y en la cama No está bastante lleno, que es mucho bonito estará así, dice Así te quiero yo, llena de mentiras, con tu mente sucia, torna y deletida Haciendo sangre en mi corazón, jugando a una de tus parejas Y torturando todos mis sentidos, con tu estúpida mentira Así te quiero yo, llena de mentiras, con tu mente sucia, torna y deletida Con esa forma que te perece me sentí que me quería Y con todos los besos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo, llena de mentiras, con tu mente sucia, torna y deletida Así Haciendo sangre y con esa pocadona de tus carecias Y con tu cuerpo todos mis sentidos, con tu estúpida mentira Así Con esa forma permaneceme sentir y que me querías Y con todos los gestos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo Con esa forma permaneceme sentir y que me convirtió en un sonido ¡Ehhhhhhhhh! ¡Eh! 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 Que empiece la fiesta con un show, que empiece la fiesta con un show Que empiece la fiesta con un show, que empiece la fiesta con un show Que empiece la fiesta con un show, que empiece la fiesta con un show Que empiece la fiesta con un show, que empiece la fiesta con un show Que empiece la fiesta con un show Que empiece la fiesta con un show, que empiece la fiesta con un show Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Jarocho 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 La verdad es que las mujeres más cachondas de la República Mexicana están en Veracruz y nomás por eso nomás por eso se llama la buena y la mala chiquitita ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!